Edwin Rivera Y por mucho tiempo guardo ese momento como un libro abierto que dejé ¿A dónde estás ahora que mi amor te llora y las rosas del infierno están llegando? ¿A dónde estás ahora que me he dado cuenta de que poco pude hacer para retenerte aquí? Sé que del pasado voy a rescatar nuevas emociones para continuar Y por muchos años andaré buscando como un niño el modo de volver a soñar ¿A dónde estás ahora que mi amor te llora y las rosas del infierno están llegando? ¿A dónde estás ahora que me he dado cuenta de que poco pude hacer para retenerte aquí? ¿A dónde estás ahora que mi amor te llora y las rosas del infierno están llegando? ¿A dónde estás ahora que me he dado cuenta de que poco pude hacer para retenerte aquí? ¿A dónde estás ahora que me he dado cuenta de que poco pude hacer para retenerte aquí? Música ¿A dónde estás ahora? Si como brisa nueva tú llegaste a mí ¿A dónde estás ahora? En una primavera comencé a vivir ¿A dónde estás ahora? Si yo te tuve, yo te tuve entera ¿A dónde estás ahora? Y te entregaste aquí donde no es frontera Música ¿A dónde estás ahora, mi amor? ¿A dónde estás ahora? ¿A dónde estás ahora? Dice que del pasado voy a rescatar ¿A dónde estás ahora? Nuevas emociones para continuar ¿A dónde estás ahora? ¿A dónde estás ahora? Como un niño yo volveré a soñar Música Tenía las caras y se notaban bastante Música 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 Música